¿Qué tal Juanma? ¿Cómo están? Soy Juanma desde el Hot Wheels Showdown en la Ciudad de León, en el Real de Minas, que, bueno, pues como podrán darse cuenta, es un lugar que está bien padre. Y estamos haciendo este que es el segundo recorrido por los stands de este hermoso lugar. Y vamos a empezar con este que está aquí y me gustó mucho porque ellos venden gorras, pero la mayoría de la gente vende gorras que están como bordadas, ¿no? Este no es bordado, ¿verdad? Es un material que se plancha. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Hola, muy buenas tardes, Elizabeth. Hola Eli. Oye, platícame estas gorras, ¿las haces tú, las compras? ¿Qué material es? Sí, este, el material que se ocupa son pixeles, este, son, están adheridos a la gorra, van cosidos para que no se desprendan, este, y pues bueno, entre la familia son los que, los que hacemos todos estos diseños y las gorras. ¿Tú los diseñas, los haces? No, es el que lo, mi hermano es el que los diseña y mi mamá se encarga de, de coser todos los diseños a las gorras. Por aquí escuché a Bernardo que me dijo, de Afrodita, ¿dónde la viste? Acá, ah, mira, de Mazinger. Yo estaba buscando a Afrodita de los Caballeros del Zodíaco y no la veía. O sea, los diseñan todos, los hacen y los cosen a mano. Sí, así es, están cosidas a mano. Como cuánto tiempo te lleva hacer una gorra promedio como esta, así, con algo sencillito. Pues yo creo que como unos de 20 a 30 minutos más o menos. Ah, bueno, ya tienes práctica, ¿no es como yo que tres años para hacer una vez? No, no, ya con práctica, pues bueno, ya es un poquito más rápido y más, más fácil de hacerlo. Sí, si yo te doy mi diseño, ¿se podría hacer? Sí, claro que sí, siempre y cuando se puedan adaptar con los pixeles, se puede hacer un diseño personalizado. Eso me gusta. Muchas gracias, me voy a acercar un poquito para allá y ahorita regreso contigo, espérame tantito. A ver, esto de aquí, son las cajas de los Caballeros del Zodíaco. A ver, déjame ver. Esto es... No, a ver, ¿me puedes platicar de estas cajitas? Bueno, son de los Caballeros del Zodíaco y se pueden utilizar como alcancías. O sea, son alcancías, vienen aquí la herradura para meter las moneditas y se destapan. Ok, ok, o sea, sí tienen la ranurita, o sea, pero una de 10 no me cabe ahí. No, sí cabe. Exactita, pero cabe. Ah, mira, y ahí hay de Mazinger Z. ¿Cómo en cuánto anda en promedio una gorra? Supongo que tienen costos diferentes por el... Es un solo costo, cualquier diseño en 160 y también manejamos las gorras para los pequeños, para los niños. Ok, o sea, estas de aquí ya son para el niño chiquito. Ajá, sí, por el tamaño, son un poquito más chiquitas. Igual se puede poner cualquier diseño que ustedes gusten, pero igual el precio es igual para todas las gorras. Oye, está padrísimo. Veo que aquí, ¿cómo se llama tu stand? ¿Cómo se llama tu negocio? Es PX1. PX1. ¿Y tienes Facebook? Sí, igual nos pueden encontrar en Facebook igual como PX1. Ok, y ahí si te pido algo de a lo mejor otro estado, porque ustedes están en León. Sí, somos aquí de León. ¿Me lo podrías mandar a otro lado? Claro, claro que sí, también se pueden hacer envíos a cualquier lugar de la República. Ok, muchísimas gracias, Eli. Gracias a ustedes, gracias a ustedes por estar aquí. Oh, me gustó la de Mazinger y la de Afrodita, nada más que, este, no sé, no sé, si Mazinger o Afrodita, pero bueno, vamos a buscarle... Sí, por acá hay un Jason, dice no tocar, gracias, no lo voy a tocar, no se vaya a caer. Luego acá tenemos, a ver, mira, estos son, es una tortuga ninja de las que les dabas cuerda. Hay llaveritos, todo esto de aquí es como de Burger King o de McDonald's. Tenemos un View Master, Don Cangrejo. La pizza de Don Cangrejo es la mejor. Luego aquí algunas piezas de Legos que puedes comprar ya en bolsita. Mira las naves de Star Wars. Estas, qué bonita, el halcón milenario. La mejor nave de todas. El TIE Fighter, como yo creo, porque hay gente que luego dicen, ah, estás bien mal. Las mejores son otras, la X-Wing, ¿no? 50 aniversario de Hot Wheels. Algunas piecencillas por ahí. Mario Kart. Mira, aquí está Wario en su carrito de Mario Kart. Luego por acá, algunos autos básicos sueltos, otros no tan básicos. Sí, no sé si son customizaciones, amigo. Los de allá sí, estos de acá no, pero de allá arriba sí. Mira, qué bonito se ve ese color. ¿Cómo haces para pintar ese color? ¿A poco lo venden así o es pintura automotriz? Bueno, eso lo hace mi hijo. Es un acabado Spectra Flame que requiere un pulido muy extenso y la pintura sí es especial. O sea, sí se lleva un rato haciendo eso. Sí, es bastante minucioso y lleva bastante trabajo. Wow. Uno creía a veces que hacer un custom es, sí, ponle pintura ahí Vinci y ya quedó. Bien bonito, pero no. No, sinceramente son bastantes horas de esfuerzo que le dedica y pues ahí el resultado se va viendo con muchos errores, ensayo y error. Pero pues al final sí, después del día, pues al final sí quedan bien. ¿Tú lo enseñaste a customizar? ¿A él le nació? No, realmente son muchas técnicas que tiene que ir practicando. Entonces, a lo mejor nosotros empezamos en un fin de semana, pero de ahí ya ha dominado muchas técnicas bajo ensayo y error durante meses. O sea, ya ha llevado un año y medio con esto. Bueno, la gente que nos está viendo no lo sabe, obviamente, pero tu hijo va a competir en un concurso de customización que va a haber en un rato más. Y hace rato pasamos y dijeron, la gente que tiene su carro, tiene que llevarlo. Y él se enojó y decía, ya lo recibieron. Y yo, no, apenas. Ah, bueno, y ya se fue a llevar su carrito. Qué padre. De verdad, es un hobby muy bonito. Está muy padre. Sí, sí, muchas gracias. Estamos a sus órdenes. Oye, una pregunta, sí, pero bien, bien, bien morbosa. De todo lo que traes, ¿cuál es tu pieza más rara o lo más raro que trajiste hoy? ¿Qué es lo más extraño, bizarro? No sé, que tú digas, esta es rarísimo que lo veas. Bueno, mira, de lo más raro en Hot Wheels son los Redline. Son los primeros Hot Wheels. Son los que, los primeros, el primer tiraje que se hizo. Y este es uno de los Sweet 16, de los primeros 16. Entonces, así como se ve de viejo y sucio, esta pieza, pues, ya tiene una vida bastante larga y una historia que cuenta entre él. Que ahí les va más o menos. Los Sweet 16 fueron los primeros 16 modelos que sacó Hot Wheels en Estados Unidos y después se hicieron a nivel mundial. Y los Redline son estos autos que en la llanta tienen una línea de color rojo todo alrededor de la circunferencia. Esa es la diferencia entre esos carritos que mucha gente nos dice, no sé qué es un Redline, ¿no? Yo no le veo la línea roja en ningún lado al carro, pero está en la llanta, ¿no? Pero efectivamente aparece en la llanta. Oye, está padre. ¿Cuántos años tiene un Redline ya? Uy, va variando, pero pues estamos hablando ya de más de... ya va para 50 años. Son de los 70's, finales de los 70's, principios de los 70's, algunos. Ok, o sea, yo todavía no nacía cuando los hicieron, ni me creé, qué malos son. Muchas gracias. ¿Tienes tienda? ¿Tienes alguna tienda en algún lugar? Sí, claro, tenemos una tienda en línea, en Facebook. Aparece como Base Mari. No, también este de los Customs. ¿Y dónde? Los Customs. Customs y Carros Viejos y abajo aparece como Farid Hernández y ahí lo encuentran. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Cuídense mucho y mucha suerte a tu hijo. A ver, ojalá que gane, ojalá que gane. Vamos a darle la vuelta para acá. No, bueno, mira, aquí está Ted. Aquí está Bart Simpson. Aquí está Elvis Presley, que es el rey del rock, nada más. Este es un R2 que es inteligente, dice. Este es de radiocontrol, se mueve con el celular o con un control remoto. Creo que este es del celular. Allá está Robocop. ¿Te acuerdas, amigo, tantas veces que hemos querido comprar un Robocop? Pues aquí hay uno. Ahorita vamos a ver, sí. Y además sí trae su pistola, está padrísima. Por aquí unos cascos. Estos prenden luces. Figuritas de anime. Aquí está Link, qué precioso. Está por acá abajo. Bueno, pues algunas otras figuras. Está Homero Simpson, aquí está. ¿Quién es este, el 44 de los Mets? No tengo idea. Ya me alejé mucho de eso. Hay G.I. Joe de Sigma Six. Aquí está un Flash. Hay Batman. Por allá está Wolverine. Allá hay un, este... ¿Qué es ese que está tirado? Atrás está Mark Simpson. Y está, creo que el abuelo Simpson. Tortugas Ninja. Está Hulk. Está Terminator. Bueno, de Dragon Ball hay un bonche. Está el guantelete del infinito ahí arriba. Y... ¿Qué más? Hay algunos batimóviles. ¿Qué es esto? Playmobil, etc. ¿Esta es tu tienda de aquí? ¿Sí? ¿Cómo te llamas? Carlos. Hola, Carlos. ¿Qué es lo que más te pide la gente a ti? Pues yo vendo de todo, pero casi la minifigura es la que más me piden. Pero vendo de todo, de usado, nuevo, en caja, suelto, todo eso. ¿Tú como vendedor de juguetes, qué te gusta más? ¿Vender nuevo o vender retro? Pues de las dos. Me gusta de las dos. ¿No tienes como más clientes de uno o de otro? No, porque luego a veces lo retro, pura persona ya más grande, pero los niños quieren lo nuevo. O sea que de todo hay cliente para todo. Hay que darle más gusto a los niños, ¿no? Pues sí, son los mejorcitos clientes. Ok. ¿En dónde vendes tú? ¿Nada más en convenciones? Convenciones y en el Facebook, mundo minifiguras y coleccionable en la página. ¿Ahí pegas o subes fotos? Ahí subimos fotos y cositas que van llegando. También luego tenemos cosas antiguas. Como el yo-yo de Coca-Cola que está agarrando aquí el señor, mira. Tengo un Voltron por ahí, nomás que lo tienen en otro puesto. ¿Un Voltron de los primeros? Los primeros del 83. A ver si ahorita me lo encuentro. A ver si ahorita me lo encuentro. Y todo, ahí está. Perfecto. De aquel lado lo van a ver. Ahorita lo vemos de aquel lado. Muchas gracias. Vamos a darle, amigo, porque se pone bueno. Este puesto de aquí, bueno, tiene muchas cositas y me gusta. Mira, ya nada más le queda uno. Hace rato tenía un par, ahorita ya nada más... Ah, no, ya está abajo, creo. Pero bueno, creo que se le va acabando las cosas. Pero esto de aquí, me gusta mucho este puesto por dos razones. Bueno, básicamente tres. Y las tres las tienen aquí enfrente. Esto es Star Wars. Y es de Bandai. Y es una mezcla que hicieron con samuráis. Y entonces modificaron las armaduras de tal forma que se vieran como se ven en estos. Y son unas figuras que en exhibición se ven tan hermosas. Las pudimos ver en un showroom una vez. Que Bandai trajo junto con algunas armaduras de los Caballeros del Zodíaco. Y trajeron demás y hicieron un montón de cosas. Y pudimos ver esto en exhibición y en una vitrina se ven increíbles. Por aquí en este tiene algo que me gusta mucho. Ustedes saben que yo colecciono G.I. Joe. Y ustedes saben que siempre ando como viendo a ver qué me encuentro. Y es... Hace mucho tiempo que no veía yo este tanque. Este tanque es una reedición ya más de... Ha pegado a los 2000 de el Cobra His Tank. Que es una de las piezas más icónicas a lo mejor de lo que tienen en Cobra. Y es la primera vez que lo veo desde hace como 7, 8 años en caja. Y es bien complejo encontrarlo. Acá tienen algunas otras... Bueno, pues autos a escala, algunas otras escalas. Y vamos a preguntar primero qué onda. ¿Cómo te llamas tú? Donovan Tobar. Donovan. Oye, ¿qué onda con lo que traes aquí? Platícame, ¿cuál es tu pieza más extraña que trajiste hoy? ¿Vos sabes lo que tú comentaste? Las figuras de Bandai. Que sí son muy raras. Y que sacaron ediciones que no son originales. Entonces son... Por eso es muy raro conseguir una pieza original de Bandai. Porque mucha gente se va por la réplica, ¿no? Por la china. Y hay mucha diferencia en calidad y... La gente dice, pero es que son idénticas. No, espérame, el plástico es muy... Y esta la dobla así no se rompe cuando la posas, ¿no? Sí, de las piezas que no se desprenden ni se rompen. ¿Tú eres de aquí, de León? Sí, aquí estamos, aquí en León. ¿En dónde te encuentra a ti la gente? Nosotros siempre vendemos por internet. Es una página que se llama Demonic Toys y coleccionables. Ahí tenemos las calcomanías y el logo. Y vendemos por internet y hacemos envíos. Ya llevamos más de 20 años vendiendo juguete vintage. Ahorita trajimos más, creo que son este auto y eso, pero también vendemos mucho juguete vintage. Todo juguete coleccionable vintage. Nos dedicamos más a eso. Ok, lo mismo yo le preguntaba ahí atrás. ¿Qué se vende más, lo nuevo o lo viejo? Lo nuevo aquí en las convenciones. En internet sí vendes más lo vintage. Se mueve más, más coleccionable. Es que ya puro viejito usamos esas cosas de la computadora. Son cosas del diablo para gente más grande que nosotros, pero para nosotros son lo mero bueno. Muchas gracias. Al contrario, hasta luego. Muchísimas gracias a los que nos estamos viendo. Ahí está. Si ustedes quieren estas figuritas, pues aquí las van a encontrar. Y sí, efectivamente es bien difícil encontrarlas porque hay mucha réplica china. Los chinos se encargaron como de copiar lo más que pudieron y después lo vendían súper, súper barato. Nos falta de este lado. Aguas, amigo. Este, vamos de este lado. Nos seguimos. Nos falta acá de volada porque aquí hay algo que yo quiero ver y que me platiquen. ¿Quién es el mero bueno? ¿Tú? ¿Cómo te llamas? Jonathan Emanuel. Jonathan. Oye, ese Hot Wheels, ¿qué onda? ¿Es exclusivo? ¿Qué es eso? Platícame un poquito de ese. Es un poquito exclusivo. La mera verdad, lo agarramos de un evento. El de Casafantasmas. O sea, es el 30 aniversario, ¿no? 30 aniversario. Y esto de acá, son los únicos que he visto que traen los trailers. ¿Se vende mucho el trailer? Pues ahorita casi no se nos ha vendido, pero en demás eventos sí se nos han vendido. ¿Qué tanto te piden o de qué tipo de trailer te piden más? ¿Como el trailer comercial o los trailers como de guerra? Más, más como los trailers que tienen de más carritos. Ah, ok. Los que son transporte de autos. Ok. Ok, ok. Oye, ¿te gusta más vender autos o figuras? Porque veo que traes un montón de figuritas de Legends y demás. ¿Cuál es mejor? Pues a mí me gustan más los autos. ¿Te gustan más los autos? ¿Llevas mucho tiempo vendiendo autos? Sí, alrededor como de unos que te gustan 20 años más o menos. 20 años ya vendiendo autos. ¿Y dónde te puede encontrar la gente? ¿Tienes alguna página o algo? Este, nos encontramos como en Facebook como Autovisa Ascensión. ¿Y puedes hacer envíos y demás? Envíos creo que sí. Sí. Ok, perfecto. Muchas gracias. Pues ahí está, mira, también traen ellos, si estás buscando trailers y demás, aquí tienen. Luego vamos a ir hacia este lado, tienen unas máquinas de construcción preciosas, de diferentes escalas, 1.50, esto es 1.20, esto es 1.55, por ahí hay otra escala que creo que es 1.50, y bueno, tienen muchos autos a escala, pero este puesto en especial nos llamó la atención porque es el único puesto que hemos visto que trae Micro Machines todavía después de tantos años que Micro Machines prácticamente salió del mercado y él trae de los militares. ¿Cómo estás, señor? Buenas tardes. Buenas tardes, muy buenas tardes, dígame. ¿Qué es su nombre? Juan Manuel Pérez. Además es mi tocayo, señor Juan Manuel. Platíqueme un poquito de estos, ¿son de su colección o sí siempre? ¿Cómo se los trajo a vender? Los trajimos a vender, nos tocó agarrar un lote y lo aprovechamos, entonces estamos vendiendo, quedan estos, teníamos de Star Trek, teníamos muchos del espacio, pero son los que se han vendido más. ¿Qué tan difícil es hoy en día encontrar una, no sé, una cajita de Micro Machines como esta? Es muy difícil y más en este estado. Sí, porque es que está perfecto. Sí, y en este estado son muy difíciles de encontrarlos. Tuvimos suerte en verdad de encontrar este lote. ¿Y nada más quedan militares? Nada más, la mayoría son militares los que quedan. Uno de Nacho, en la Geographic, nada más, pero ya son, casi todos son militares. El promedio del costo, no quiero que me diga exactamente cuánto cuesta, pero un promedio de una caja de Micro Machines así. Bueno, depende de la región de aquí en la República. Hemos encontrado desde 400 hasta 4 mil pesos. ¿4 mil por mil? Por una, algunas colecciones, por ejemplo, estas tres, son muy caros y difíciles de encontrar. Oiga, y para la gente que nos ve, usted que tiene así como piezas raritas, ¿en dónde lo pueden encontrar? Ok, nuestra tienda está en Uruapan, es el rincón del coleccionista Uruapan. ¿Y en Facebook? Estamos en State Blue, como rincón del coleccionista Uruapan. O si no, con mi teléfono de Watt, tenemos un grupo, que es el 452-249-0457. ¿Y ahí mismo pueden, oye, yo vi, los de National Geographic me interesan, o vi llantitas, o vi cualquier artículo? Claro que sí, ahí los atendemos. Cada semana nos llega mercancía, a veces dos veces por semana. Eso es tan padre. Y, por ejemplo, ahorita estos los tenemos en 400 pesos parejo. Están muy bien, es muy buen precio. Por eso me da cosa venir a estos eventos, por eso mi esposa me quita la tarjeta cuando salgo, no te vas con dinero, así me la esconde, ya sabe que si me salgo, me lo acabo. Muchas gracias. La misma intención de venir a los eventos, a veces nos vamos con más mercancía de la que traemos. ¿Su esposa? Mi esposa. ¿Y no lo deja comprar? No, sí, ella también tiene su colección. Entonces le va bien, porque si a mí mi esposa viniera, ya me hubiera, se hubiera ido con la cartera. Tiene su colección de algunas cosas. Ella colecciona rosas y algunos carritos que le llaman la atención de fantasía. Qué bien. Muy bien. Muchas gracias, señor Juan. Está padrísimo, todavía después de 20 años, más de 20 años, todavía puedes llegar a un lugar y encontrar este tipo de joyas que son impresionantes, cosas que no encuentras tan fácilmente. Por acá, de este lado, también hay muchos autos a escala y demás, pero de aquí me gustan mucho estos que están aquí. Son Hot Wheels ID. Estos son autos a escala igual. Lo voy a abrir. Pero tienen muchísimo más detalle o son una cosa un poco diferente. Esta es la serie número uno, La Máquina del Misterio. Por acá tienen el Bone Shaker. Ahí hay un Ford Escort. Hay varias cosas que tienen aquí. No los he visto en ningún otro stand. Eso también está padre. El Libro de la Selva. Ve nada más. Nunca vi un auto en el Libro de la Selva, ni en Dálmatas tampoco. Alguna vez le dije a Bernardo, le digo, ¿por qué el Hombre Araña tenía un carro y una moto si no lo necesita? Tú no preguntes, él tiene una moto y un auto. Mira, Star Wars. Battle Rollers se llaman estos. Son autos pequeñitos con los personajes de Star Wars. Hay muchos. Por acá está un Mini GT. Y hay The World's Smallest, que son piezas muy, muy pequeñitas. Ahí están de Hot Wheels. Hay tres, cuatro, cinco con el que está hasta arriba. Y, bueno, hasta autos de Michelin. Más de Star Wars por acá. Cars y demás. No me puedo acercar ahí para preguntar mucho. De este lado, el siguiente stand, que es básicamente del mismo. Y es de la misma señora que acabamos de entrevistar con el señor Juan. Aquí está también atrás. Con ellos lo pueden ver. Aquí está la señora. Pero trae otras cosas, un poquito más de maquillaje para las niñas, para que se puedan pintar. Muñecas. Algunos dulces. Algunas figuras de Bandai de Dragon Ball. Y luego acá está Carritos D. Los Carritos D, que también traen algunas escalas muy interesantes. Ellos traen Cat o Caterpillar de máquinas de construcción, de remolques. Algunos autos de Michelin. Algunos autos de Michelin está por allá. Estas que son como camionetas modificadas, Monster Trucks. Traen su sistema para hacerlas más altas o más chaparras. Allá tienen una grúa. Una grúa bastante grandecita. Algunos camiones. Este camión de basura. Este es un camión de combustible. Una revolvedora. Hasta con un yate. Carritos D se llama. Aceptamos todas las tarjetas y así los encuentran en Facebook. Como Carritos D. Este es en San Luis Potosí. Está relativamente cerca de aquí. Y bueno, pues tienen una mesa un poquito larga. Miren, hasta allá termina. Tiene muchísima gente y no nos podemos acercar a platicar con ellos. Están atendiendo. Así es que bueno, pues amigos. Hola chicos, esto es la segunda parte de nuestro recorrido. Que pues como pueden escuchar, hay un sonido. Está ahorita pasando algo allá en el escenario. Nos vamos a acercar en un ratito a ver qué está pasando. Y ustedes quédense pendientes porque esto es algo de lo que trajeron a este Hot Wheels Showdown en la ciudad de León. Aquí en el Hotel Real de Minas. Y si no pudieron venir, no se preocupen. No se preocupen porque seguramente va a haber otra edición muy pronto en la que ustedes van a poder estar justamente aquí con nosotros. Disfrutando de todas estas cosas tan bonitas que trae la gente y pueden traer a su familia. Así es que muchísimas gracias por haberme acompañado en este segundo recorrido. Tercero, cuarto, quinto, no sé cuál sea. Pero simple y sencillamente gracias por habernos acompañado. Bernie está en la cámara, yo soy Juanma. Y pues nos vemos en otro recorrido aquí en Juegos Juguetes y Coleccionables. Adiós. 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 Gracias por ver el video.